Eyyy, yey, 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 yey. Ye, yey, 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 yey. Viene Blasito, te manda la lápida, ponga en tiempo que tu muerte es ráfrica. Tengo todo el estilo, mi hermano, te enseño gramática. Seguramente te gano en el rap o en matemática. Mi hermano, tu rap es más buchón que la acción táctica. Y escucha, mi hermano, ¿qué? Viene Blas, ¿otra vez? Suena lo parlante, adelante putito vos me tenés ¿Entendés qué? Vengo y te ataca La rima a vos te mata Hoy me convierto en superhéroe Guacho, ya tengo la capa Ey, mi hermano no sé si la captar Viene vos vos quieras playar Dale, move la cola putita que hoy te gancha el lazo Estás cagado, estás enojado Pero cuando tiro toda la rima te quedas asustado ¡Tiempo! Sabe que en el freestyle puto yo tengo el honor Vos me ganas en fracción pero acá yo te parto en dos Quedé zona de en el freestyle no tenés ni entonación No sabe rapear mejor, aclarate de organizador Que no sabe no servir ni una mierda puto Solamente en el track sabe que te lo ejecuto Lo puedo violar Tiene el rap sabe que ya lo pisa Ese blacito pero a mí no me llega ni a ceniza No te sale este freestyle bueno listo queda astilla Con este freestyle bueno cabote de capita Que resonar así negro siempre no me encanta Vení de Rosario pero acá Zavaya es quien manda Igual eres firmal La vuelta de la pelota, la vuelta en la final La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta no en la final No, 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 no Otro hit Ve Salame Espera, 40 horas Mide La verdad Igual o mejor Vámonos Mandale vuelta Dale 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 Sí, puto, ahora tengo entonación Vos queréis de tu cráneo, hoy hago la unión Querés sonar de tu cráneo, hoy hago la unión Vos sos la capa, yo la turbina de un avión No te va a salir este flow, puto, que te parto Solamente en el freestyle vos sos un gato Querés sonar así y yo tengo el honor ¿Qué te piensas? Que venís de Rosario, Casilda, mejor, ¿va? Lo parto, cerré el orto, puto, déjame rapear Si no te voy a cagar a palo y vas a ver que te vas a largar a llorar Querés sonar así, vas a ver que no lo vas a poder aguantar Y te hago el frente y puto, te me cagás ¿Sabés que lo hago? Ahora estoy cebado ¿Qué te piensas? Va a ganar a mí si sos un pibito agrandado Querés de piola y ahora me prometo Vos lo partís a los otros y al fin quedaste como un cheto ¡Solo! 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 Hermano, la rima desespera Vos me hablas de astilla Pero acá soy la madera Tranquilo, te saco el cuchillo, la ascribillo Le rompo la cabeza, la final a mi bolsillo Escucha a mi hermano que viene el lacito Si todos rapean igual, yo rapeo distinto Ay, vos querés aguantar contito Pero no aguantá todo el estén, no es escrito ¡Tiempo! ¡Avisado que viene en la plaza! ¡Currada la cuenta en tres, dos, uno! ¡Pasa Blasito!